qué tal amigos yo soy Javier Mota y hoy no vamos a manejar hoy vamos a hacer algo que francamente yo nunca había hecho que es un unboxing es decir abrir la caja en este caso del NAVDI este es un sistema el heads up display unit o sea la pantalla que se puede colocar al frente de la parabrisas al frente inmediato o sea un sistema que se puede colocar sobre la consola frontal detrás del volante para ver todas las operaciones de navegación pero también en este caso tiene la posibilidad de este sistema de agregar funciones como la llamada por teléfono con bluetooth libre de manos acceso a música aplicaciones así que la compañía NAVDI me contactó por su cuenta no fue que se lo pedimos ni nada simplemente nos llamaron y nos dijeron que si queríamos probar la unidad así que como dije nunca hice un unboxing lo vamos a hacer por primera vez porque nos va a ir sirviendo para ver exactamente cómo es que funciona este producto bueno vamos a empezar por decir que la presentación incluso esta caja de fedex es especial muy bien presentada y ya cuando uno empieza a ver detalles en los productos que tienen atención al detalle ya es un punto a favor desde el principio la caja viene envuelta en esta bolsa plástica muy bien presentada y aquí está con una mapa de una carretera que nos indica la función que tiene este producto como tal feels like driving in the future es decir se siente como manejar en el futuro NAVDI y en la parte de atrás de hecho aquí está un mensaje de la compañía sobre la misión para este producto como dije la caja como tal es muy elegante también tiene un punto aquí para de apertura un sello plástico y ya de hecho la caja como tal aquí adentro como pueden ver tiene imágenes de mapas que como dije uno cuando ya empieza a ver en ciertos productos atención al detalle como estos mapas se da cuenta de que la compañía toma en serio todos los aspectos así que vamos abriendo la caja aquí muy linda la caja ya la caja como tal es de un material muy elegante este color negro mate bueno esta es la unidad como tal aquí está el famoso NAVDI esta es la pantalla que en este caso se colocaría si ustedes si la cámara fuera el conductor así es como se vería tiene un protector para lo que es la pantalla como tal y aquí es donde se va a reflejar toda la información referente al vehículo de este lado aquí pueden ver el protector que tiene para lo que es este es el proyector y aquí se reflejan todos los datos referentes a la navegación a las llamadas por teléfono o a las aplicaciones que estemos utilizando en ese momento el protector de la pantalla obviamente es bueno colocarlo siempre ahí y se dobla y la caja viene digamos en varios niveles este es el primero lo vamos a ir colocando aquí en el siguiente nivel de la caja viene un libro con todas las instrucciones bueno de hecho son tres pequeños folletos que nos muestra aquí lo que es la aplicación la app con la cual funciona que ya también la he bajado al teléfono ya la tengo aquí y bueno aquí son las instrucciones al respecto y nos da un detalle de lo que viene directamente en la caja con las instrucciones básicas las instrucciones para la montura sobre la consola frontal vienen dos tipos de montura diferentes así que son instrucciones específicas para cada una de ellas tenemos aquí lo que es el conector como tal que esto se conecta al puerto de información del auto a la computadora del auto porque esto además nos va a ir leyendo la velocidad toda la información referente al auto lo vamos a tener directamente proyectada en la pantalla y este es el conector para la unidad es decir esto se coloca aquí en forma de magnética y es así como se transfieren los datos de la computadora del auto a la unidad otra vez me gusta mucho la forma de cómo está empaquetado todo este otro se llama el dial y esto se va a montar sobre el volante y al girar esta perilla vamos a poder cambiar las pantallas y con el botón de en medio darle digamos el ok o el enter y viene con una batería que se coloca que se se coloca aquí dentro de este compartimiento así que este es el segundo nivel de la de la caja con todos los aditamentos llegamos a otro nivel y esto es la montura como tal que tiene es un material plástico flexible que ya tiene unas incisiones que nos van a permitir montar la unidad de una forma segura sobre la consola central así que este plástico aquí se quita la cobertura y ahí es donde va la montura del aparato y esto se va ajustando dependiendo de las curvas o inclinaciones que pueda tener la consola del auto en particular y tiene aquí un par de bañitos o servilletas para limpiar la pantalla de la unidad cuando sea necesario finalmente aquí en el tercer nivel vienen las unidades de montura con una base esto es una montura con un círculo tiene un hueco aquí aquí se ajusta entonces a través de esta montura otra vez aquí está la base plana el mismo funcionamiento de la anterior aquí adentro aquí adentro iría la base de la unidad y esto iría sobre la consola central habría que ver si esta esta parte plástica sería suficientemente segura para colocar la unidad y que esté fija cuando estamos manejando así que esta es una de las esta es digamos una una base larga y luego trae una corta que se coloca exactamente de la misma forma y finalmente en esta caja vienen unos cables o unas monturas para asegurar los cables aquí con indicaciones alrededor del panel frontal del auto es decir aquí en este punto donde vemos el timón aquí sería la entrada al puerto de la computadora del auto y la forma en que estas unidades permitirían montar el cable para que esté fijo y seguro sobre todo para no interferir con la función ni de los pedales ni del volante y la última parte es una pequeña bolsa para transportar la unidad ellos recomiendan en el website he visto algunas recomendaciones retirar la unidad del auto cuando se deja estacionado porque no solamente para evitar la tentación de un robo porque obviamente esto simplemente se puede levantar y llevar sino porque también para protegerlo tal vez del sol así que esta es la unidad completa del NAVDI mi primer unboxing oficial y vamos a estar probando esta unidad este es el primero de una serie de videos que vamos a estar haciendo a ver si este aparato que por cierto cuesta 399 dólares 400 dólares es suficientemente efectivo para no como reemplazo total de un sistema de navegación ya integrado a un auto pero para autos que no tienen un sistema de navegación puede ser muy útil tener esta unidad y usarla como un reemplazo de navegación de sistema de navegación GPS y tenerlo de forma segura porque la gran ventaja de este aparato es justamente que por la posición en que se debe colocar al frente del auto permite que el conductor siempre esté mirando en dirección de la carretera y no tenga que mirar a un lado en este caso derecho a una pantalla exterior estos aparatos fueron diseñados originalmente para los aviones de combate de guerra y ya existen autos en el segmento de lujo sobre todo que y ya existen autos en el segmento de lujo que lo tienen integrado directamente en el tablero pero bueno a veces esas opciones vienen asociadas a otros paquetes que resultan demasiado caros o mucho más caros que los 400 dólares que se puede pagar por este sistema NAFBI así que como dije este es el primero de una serie de videos que vamos a estar haciendo con el NAFBI varias pruebas de manejo y iremos viendo la efectividad del producto y y y y